Nosotros tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Ramón Medina, quien es nuestro corresponsal en Dajabón, para que nos actualice sobre la situación de la frontera, cómo amanece el puesto fronterizo hoy, después de este tiroteo el día de ayer. Ramón, buenos días, adelante. Sí, saludo, buenos días a Catherine, Nelson, Yulita y a todo el país que sigue al cierta conceder. Bueno, realmente la tensión en el día de ayer fue bastante fuerte en el puente fronterizo entre la República Dominicana y el vecino país. Justamente lo que tú decías, esas imágenes que ven ahí son del lado haitiano, la comunidad de Juana Méndez, específicamente donde los haitianos se aglomeraron en protestas por la cierre del mercado fronterizo. Ya para el día de hoy, las autoridades haitianas tomaron control de la situación y del lado dominicano, pues, el CESFRON, el Ejército y los demás cuerpos castrense han tomado control del lado dominicano. Esto se produce por el cierre del mercado fronterizo. Ustedes saben que debido a las medidas adoptadas por las autoridades dominicanas para evitar lo que es la propagación del COVID-19 y justamente para evitar este tipo de aglomeración que estamos viendo ahí, pues, se tomaron estas medidas. Ustedes saben que los mercados acá se realizan cada lunes y viernes y los haitianos, pues, han estado cruzando en masa hacia República Dominicana a realizar sus actividades comerciales. Luego de las medidas, pues, esto ha sido impedido. Y fruto de eso, pues, los haitianos se han visto desesperados por adquirir los productos que, como de costumbre, pues, siempre acuden a comprar al mercado fronterizo. Además, que el mercado ha sido cerrado sin previo aviso y que ellos no le dió tiempo a prepararse, a adquirir los productos y a abastecer y que por esa situación es que ellos están protestando. Sí, Ramón, uno de los haitianos que habla, aunque él dice que nació en la romana, refleja que hay mucha gente que vive del día a día cuando se abre ese mercado. ¿Es así la rutina ahí? Sí, realmente esa es la rutina que se da, la dinámica comercial que se da aquí en la frontera. La mayoría de esas personas que se encuentran protestando ahí son propietarios de motores de esos de tres gomas que son quienes cargan la mercancía a los comerciantes reales o a los compradores. Entonces, ellos se ganan la vida justamente transportando la mercancía que los comerciantes haitianos compran en el territorio dominicano. Ellos fueron quienes realmente obstaculizaron el puente fronterizo en el lado de Guanamende, porque las autoridades dominicanas habían cerrado el puente, habían cerrado las puertas fronterizas, justamente por la gran aglomeración que había en el lado haitiano, como pueden ver ahí, y que todos querían cruzar al mismo tiempo. Ustedes saben que las medidas que ha dispuesto el gobierno es el cierre de los mercados fronterizos, no de la frontera en sentido general. Entonces, eso ha provocado que las autoridades dominicanas tomen control de la puerta para evitar justamente que esa gran cantidad de personas cruce al territorio dominicano porque, como decía al principio, el mercado fronterizo está cerrado. Las actividades comerciales en Dajabón han mermado en más de un 80 o un 90%. Ramón, quiero preguntarte, después de que ocurrió este incidente, ¿ellos se retiraron? ¿A qué hora ocurrió esto? ¿Cómo ha ocurrido después la situación? ¿Qué ocurrió? Sí, Catherine. Luego de este incidente, las autoridades haitianas, justamente Polifrón, como decía Yulita, tomaron control de la situación. Luego de los disparos, los haitianos se dispersaron. Ellos tomaron control del puente y lograron restablecer el orden en este territorio. En el territorio dominicano, repito, la situación ha sido normal. No se ha presentado ningún tipo de incidente porque las autoridades del CETRON, el Ejército y los demás cuerpos catreines que se encuentran en la zona tomaron control inmediato de la situación. La situación se da en el territorio haitiano. Sí, Ramón, el próximo viernes es que está previsto la apertura del mercado fronterizo. Bueno, si cambian las medidas anunciadas por el presidente, ¿no? Sí, exacto. Todo el mundo está a la espera de la disposición de las autoridades dominicanas porque, como ustedes saben, quien ha tomado la decisión del cierre del mercado fronterizo hacia el gobierno dominicano por el asunto de la pandemia y la detección de la variante brasileña detectada acá en la zona fronteriza de Ajabón, donde unos tres casos dieron positivo a esta variante. Pero, escúchame, Ramón, el decreto es del martes pasado. Se supone que el viernes no hubo mercado, aunque dicen que le agarró de prevenido. ¿Cómo es el asunto? No, porque el cierre del mercado está establecido hasta el día 9. Por eso, entonces, ellos sabían ayer que no iba a haber celebración del mercado binacional. Estuvieron tres días antes, tres días, no, casi una semana. Casi una semana antes. Y ya hubo un mercado suspendido. Pero, es lo que les decía al principio, la frontera en sí no ha estado cerrada. Solamente está cerrada la instalación donde se realiza el mercado fronterizo. No así los alrededores del mercado que ya ha estado permitiendo lo que es el transporte de mercancía, justamente para evitar esa entrada masiva de haitianos hacia el mercado. Bueno, los haitianos dicen estar desinformados sobre esas medidas. Gracias, Ramón. Gracias. Mantennos informados. Y estaremos por acá a la expectativa de todo lo que ocurra en esta zona fronteriza para mantener al país informado de todo y cuanto acontece. Gracias, Ramón. Gracias.